Música Queridos hermanos, buenos días. Hoy jueves, la Iglesia nos invita a seguir reflexionando en torno al capítulo 8 de San Juan. Y nos muestra cómo Jesús les anuncia que Él tiene esta experiencia del conocimiento del Padre Abraham. Se escandalizan como tú que no tienes ni 50 años vas a decir que conoces a Abraham. Pero toda persona que pertenece al pueblo escogido tenemos por Padre Abraham. Por eso se le llama el padre de la fe de las tres grandes corrientes monoteístas del mundo judío, del mundo cristiano, del mundo musulmán. Si tuviéramos un amor más entrañable a Abraham, no viviríamos esta vida de no encontrarnos, de vivir en el fondo descalificándonos, no de vivir incluso cayendo y ocupando la cosa religiosa para dañar a los demás, justificación incluso de guerras. Bueno, eso hace los fanatismos. Abraham nos da la libertad de ser hijos de Dios para amar, para cuidarnos, no para destruirnos. Si tomamos conciencia de esta fe que Dios nos regala, teniendo por modelo a este hombre que se pone en camino con su familia hacia la tierra prometida, nosotros vamos en camino del encuentro con Dios junto con otros hermanos, incluso de otras religiones, para poder algún día gozarnos del encuentro con el Señor. Por eso que conocer a Abraham significa tener experiencia de paz y de obediencia. Pidamos al Señor para que nos dé estas dimensiones de ser más obedientes para tener un corazón más lleno de paz. Que el Señor les bendiga y les cuide. Tengan un excelente día. Gracias por ver el video.